Hasta donde te quiero No lo puedo explicar Tal vez hasta la luna de un viejo planeta Perdido en el mar de luz Hasta donde te quiero No puedo precisar Es que es algo tan grande Que hasta el infinito pudiera llegar Es que es algo tan grande No conozco lugar Ni razón que lo abarque Pero sé que es real No pensé que existiera en este planeta Algo que es tan grande como el mismo cielo Y tan impontable como las arenas El mar Solo sé que te quiero Te quiero Y que cuando te espero hasta el próximo siglo Si es necesario y si logro llegar Ah, 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 ah Ah, ah, ah No pensé que existiera en este planeta Algo que es tan grande como el mismo cielo Y tan impontable como las arenas Del mar Del mar Solo sé que te quiero Te quiero Y que cuando te espero hasta el próximo siglo Si es necesario y si logro llegar Solo sé que te quiero Te quiero Y que cuando te espero Hace el próximo siglo Si es necesario Y si logro llegar Si logro llegar Y que cuando te espero